Si hubiera nuestra primera invitada del programa de hoy, esta semana lo estamos haciendo de manera virtual porque ya sabemos no podemos traer gente al piso, pero de ninguna manera íbamos a dejar de tener a nuestros columnistas, a nuestros entrevistados y ya del otro lado la tenemos conectada a Guadalupe Peña y Lillo. Ella es coach, investigadora, mentora y facilitadora de diferentes prácticas que están muy relacionadas con las energías. Son protagonistas, por ejemplo, en el Reiki, en las barras de access, en la astrología interdimensional y vamos a hablar con Guadalupe sobre este famoso eclipse que lo vimos por todos lados. Guadalupe, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por su margen. ¿Cómo les quiero hoy? Un día nuevo. Muy bien, excelente. ¿Tiene algo que ver con esta energía rara que estamos sintiendo con todo lo que vemos con el tema del eclipse, Guadalupe? Muy, tiene todo que ver. Bueno, primeramente, hola a todos. Qué lindo no poder verlos, pero no importa poder escucharlos. Nosotros te vemos perfecta. Ustedes me están viendo. Bueno, la verdad que me encanta estar acá porque es como un par... es parte de lo que he venido a hacer a este mundo. Acompañar, informar, compartir. Así que, bueno, muchísimas gracias. Sí, tiene todo que ver lo que está pasando. Hay un gran movimiento planetario. Este eclipse vino para llevarse muchas cosas, pero también hay una nueva energía y hay buenas noticias para el planeta. Ah, bueno. Se están intentando cosas nuevas. Tenemos... Ahí veo, ahí veo algo. ¡Pilagro, la luna! ¡Y la energía, Guadalupe! Ahí está, se creció. ¿Qué pregunta hicimos, María? ¿Qué pregunta hicimos? Bueno, vieron, cuando uno hace una pregunta, a veces el universo responde. Total. Pero, bueno, básicamente lo que está pasando es que en el planeta Tierra hay una nueva energía disponible y eso está impactando a nivel personal, a nivel individual. En nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Por eso están pasando tantas cosas, estamos sintiendo muchas cosas, están volviendo a resurgir temas nuevos que creíamos que teníamos gestionados. Pero, bueno, todo esto es algo muy bueno y son buenas noticias. Puede ser un juguada que sintamos de repente en nuestro cuerpo, por ejemplo, mucho malestar, de repente mal humor, pero después estás bien, cansancio, dolor de cabeza, insomnio. ¿Tiene algo que ver con esta nueva energía disponible? Tiene todo que ver, Dani, porque primero que nada les quiero contar que al elevar la frecuencia al planeta, la sensación es que el tiempo no nos está rindiendo. Pero es una realidad. Hoy el día tiene 16 horas. Entonces es súper importante que entendamos esto de manera contributiva. ¿Por qué? Porque las soluciones son mucho más rápidas. Antes a lo mejor necesitábamos recorrer un camino para una terapia, para una sanación, y hoy simplemente con conocer algo nuevo o con usar una herramienta energética que ni siquiera la tenemos que entender ni pasar por nuestra cabeza, sino que pasar por nuestro corazón, se sucede la sanación, el darse cuenta, la solución, la reparación. Entonces, a mí me gusta dar buenas noticias, no malas noticias. Creo que todo esto que está pasando tiene mucho que ver con que nosotros tenemos una gran oportunidad. Entonces la pregunta que yo les digo y los invito a que se haga toda la humanidad es que si yo estoy adentro de este cuerpo encarnado en este momento, es para algo. Es para algo. Entonces es súper importante eso, porque eso nos saca del modo víctima y nos pone en un lugar de creadores, de responsables. Y la verdad que es muy entretenido. Guada, mencionabas algunas herramientas para aprovechar esta energía disponible e incorporarla quizás de una manera positiva. ¿Cuáles son esas herramientas y cómo podemos contarle al que está escuchando del otro lado de qué manera aprovechar esto? Bueno, las herramientas que hay disponibles hoy tienen que ver con la energía. Se llaman lenguajes de luz. Tienen que ver con los tonos, tienen que ver con las frecuencias, con sonidos, con colores, con símbolos, con geometría sagrada. Y son todas herramientas que las pasamos por nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Herramientas que nos hacen sentido, que nos vibran. Que cuando les queremos dar una explicación mental, no la tenemos. Pero sí pasa, y las que están de aquel lado lo pueden corroborar, es que algo cambia. Algo cambia, algo se resuelve. Me preguntan, Guada, ¿qué pasó? No tengo idea qué pasó, pero algo cambió. Es un clic. ¿Cómo te sentís? Tu cuerpo liviano, listo. Esa es la resolución. Claro, perfecto. Guada, ¿y cuál es el camino cuando tenemos estos síntomas que explicabas, quizás que responden a la luna, el estrés, el cansancio? ¿Cómo podemos, no sé si revertirlos, pero ponerlos en pos de crecer o transitar este camino positivo? Primero, los síntomas entiendan que siempre son reparaciones y son liberaciones de energías atascadas. A medida que yo voy teniendo más dolores, significa que estoy liberando más energía. Entonces, cuando nosotros podemos observar sin juicio todo esto que está pasando con nuestro cuerpo y no nos ponemos en un lugar de por qué a mí, de victimización, sino nos preguntamos, ¿qué es lo que estoy liberando? Cada parte del cuerpo guarda una emoción. Cada órgano tiene un sentido de existir. Entonces, depende del lugar a donde yo estoy liberando esa energía, es la creencia que yo tengo atascada o es la frecuencia que estoy liberando. Eso nos pone en un lugar de mucho hacer, de mucho crear y de mucho crear algo nuevo. Claro, Guada, se escucha mucho últimamente esto del despertar de la persona. Capaz que hay personas que lo pueden sentir un poco más, seguramente hay alguien del otro lado viendo, diciendo, yo no creo mucho en esto de las energías, del universo, del eclipse. ¿Qué le podemos decir a esas personas? ¿Y qué tiene que ver Tiempo Cristal? Que me parece que es una producción nueva que han armado, que está buenísimo que la gente lo conozca y que tiene que ver con este despertar de las personas. Bueno, Tiempo Cristal es un proyecto que nace con un... Ay, ¿me pueden decir cómo saco este ruido? Son tus amigos de WhatsApp que te están conversando. Con el celular en vibrador. No, ya no tengo re en modo avión el celular, por eso, bueno. No importa. No importa. En realidad, Tiempo Cristal es un proyecto maravilloso que nace porque necesitamos o tenemos como proyectos, las que lo integramos a anclar o misión, anclar esta energía crística, esta energía cristal en el planeta. Esto tiene toda una historia muy bonita, porque la energía cristal es una energía de alta vibración. Es la energía del amor incondicional en la que nuestro planeta está hoy vibrando y nos está acompañando a que nosotros la podamos sincronizar. ¿Cómo se trabaja a nivel personal? Se trabaja en sus tres dimensiones. Desmantelando algunas creencias, dejando de sostener cosas que ya no nos funcionan, o ideas, o paradigmas, dejarnos de preguntarnos si en realidad lo que estoy haciendo lo debería hacer o elijo hacerlo, también mutando nuestra biología. Estamos eligiendo otra manera de alimentarnos, estamos eligiendo respetar a todos los seres vivos. Hay cosas que ya no las está eligiendo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestra biología está mutando. Y también en todo lo que tenga que ver con el sentir. La elección tiene que pasar por el sentir. Entonces, si nosotros realmente lo sentimos, vamos a poder despertar nuestra maestría. Entonces, esto es un camino que pareciera que es muy difícil o muy tedioso, pero no es así. Es un camino de ida. Hay muchísimas herramientas, que les vuelvo a repetir, herramientas que no se entienden con la cabeza. Y también hay algo muy importante. Ya no podemos, ya es inminente. La persona que no entienda que somos energía, básicamente no sé si puede vivir en este mundo, porque somos energía. Eso ya está absolutamente comprobado y es una ley, una ley universal. Entonces, anclar con esta energía hace que nosotros podamos vivir de una manera diferente y podamos crear la vida que nosotros queremos crear. Guada, te consulto, porque también se escucha mucho, vos podrás aclarar lo mejor que nadie, que también como humanidad hace un tiempo estamos entrando en una suerte de quinta dimensión, me imagino que a nivel energético. ¿Qué tiene que ver con esto que estabas comentando? Está buenísimo eso que te preguntó el Luqui. ¿Sí? Re importante, sí. En realidad la Tierra, o sea, nosotros, hay una organización en todo el universo y hay movimientos planetarios. Entonces, la Tierra ha hecho un movimiento. Básicamente esto, ha hecho un movimiento, ha aumentado su frecuencia y es lo que nosotros conocemos como quinta dimensión. Vieron que ustedes tienen las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bueno, esas siete notas, cuando terminamos de recorrerlas, comenzamos con otra octava de frecuencias y volvemos al do. Bueno, básicamente lo que está haciendo la Tierra es que está comenzando una nueva era con una nueva vibración y con una nueva posibilidad de que nosotros podamos vaciarnos de un montón de cosas que nos tenían anclados, como por ejemplo programas mentales, creencias, situaciones que no nos hacen feliz, elecciones, y tenemos la posibilidad de anclar en esta nueva dimensión. Esta nueva dimensión tiene una frecuencia cristal, una frecuencia más liviana, más crística, crística en el sentido de que es más diamante, más transparente, por lo cual nuestros cuerpos están mutando su estructura biomolecular, nuestra mente se está desmantelando de un montón de cosas y nuestra alma está empezando a despertar, está empezando a elegir, a vibrar, estamos empezando a vibrar desde el corazón. Esa es, digamos, la invitación a anclar en la quinta dimensión. Sí, perfecto. Y con respecto, Wada, a lo que nos trae hoy aquí, esta nueva energía disponible del eclipse, ¿qué consejo le podrías dar a las personas de aprovechar esta energía, de cómo encarar estos días quizás, encarar proyectos, tomar decisiones? ¿Es un buen momento para dejar atrás quizás cositas que nos molestaban, quitarnos piedras del camino? Está buenísima tu pregunta, Dani, porque es muy importante que si nosotros vamos a elegir algo nuevo, no podemos hacerlo si no integramos lo anterior. Ajá. Porque nosotros elegimos encarnar en este tiempo de espacio, ya firmamos un contrato bálmico antes de encarnar en este planeta, en esta dimensión, por lo cual esto de patear un tablero, esto de cerrar la puerta y decir, chao, no elijo porque esto me intoxica, esto me hace mal, yo no soy partidaria de esto. Yo soy partidaria de integrar toda esta información y entender que la necesité y que la elegí desde mi anticonciencia a lo mejor, ¿para qué? Para elegir lo que estoy eligiendo ahora. Entonces, básicamente la energía es integrar, agradecer, trascender y crear algo nuevo. Eso es como mi consejo. Y liberarse sin culpa de todo lo que no nos hace bien agradeciéndolo. Bien. Como un aprendizaje. También se, vi mucho, leí mucho que el 14 de diciembre del año pasado empezó un ciclo que terminaba con el eclipse. ¿Qué tiene que ver ese ciclo? ¿Qué pasó en ese ciclo que por ahí elegimos ciertas cosas, tomamos decisiones y ahora de repente decimos lo que dije que sí, ahora lo digo que no. ¿Tiene que ver con ese ciclo que terminó creo que ayer? Sí, terminó ayer. Tiene todo. Tiene todo que ver porque en realidad, desde el 14 de diciembre hasta hoy, lo que nos ha pasado, hemos estado usando mucho la mente, justificando lo que estábamos eligiendo. Y eso yo lo veo día a día, porque realmente la mente es muy poderosa. Entonces, hemos estado sosteniendo un montón de tengo que y un montón de deberías, que hoy ya no se van a poder sostener. A mí me gusta mucho contar todos los ejemplos con metáfora. Es como si hubiéramos estado con un foco de 40 voltios y hoy tenemos uno de 100. Básicamente, hoy no podemos negar un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Porque no es, bueno, esto que les digo, voy a cambiar. No, no, no. La herramienta es integrar y entender que lo que yo viví, sea la situación que sea, sea el trauma que sea, lo viví porque era lo que yo necesitaba. Vivir para ascender a la nueva frecuencia. Claro. Perfecto. Dimensión también 5 que decía Luque. Bueno, Wada, te agradecemos muchísimo por Tiempo, por supuesto, todos más que invitados a seguir sus redes sociales, su página allí, Tiempo Cristal, que figura en pantalla para seguir aprendiendo un poquito más en materia de energía y todas estas técnicas tan novedosas. Tiempo Cristal les cuento que es una tremenda biblioteca, que es un trabajo enorme el que estamos haciendo. Somos seis personas. Yo amo, soy fanática de todas ustedes. Me han cambiado la vida. En el lugar donde tiene que anclarse, estamos trabajando en equipo, como nos gusta trabajar a todas en cooperación. Y saben que lo más lindo de todo es que estamos bajando, digamos, la información para que se entienda. Total. Para que se entienda. Vamos a hacer workshop, vamos a hacer un montón de charlas. Hay muchísimo material para compartir, así que síganos. Me encanta. María Mora, nuestra productora, es parte de Tiempo Cristal. Es la creadora, mentora, si no me equivoco. Bien. María Mora es una de las fundadoras también. Claro. Y maneja todas las redes, que es una genia, una genia. Guada, volvemos a agradecerte. Te mandamos un beso gigante.